Bienvenidos de vuelta al canal que nunca duerme y al vídeo de las mil y una noticias porque si creéis que suelo tener un montón de noticias en cada uno de unos vídeos en este país se flipan vamos a hablar espera no tengo tiempo ni de beber vamos a hablar sobre los ojos espía de la oscuridad que hemos estado viendo recientemente y para qué servirán ya lo sabemos y el que tendremos que hacer con ellos también hablaremos sobre un exótico roto y quiero decir el mal sentido lo van a banear pronto hacerme caso así que aprovecharlo hablaremos sobre las nuevas subclases y todo lo que sabemos sobre ellas y sabemos mucho más de lo que creéis porque después de la revelación hubo una entrevista con el director donde nos dio más detalles como que serán como las de destiny 1 es decir súper personalizables también veréis una nueva sala secreta de hecho nada más empezar el vídeo comenzaremos con esa nueva sala secreta interesante que creemos que tendrá que ver con un evento final de temporada también hablaremos de un evento presentación de incursión no sé muy bien qué es eso vale vamos a hablar de un montón de temas interesantes así que vamos allá para empezar quiero enseñaros mi nuevo despacho vale se encuentra aquí en marte vale como veis me gustan los hot dogs no me gustan los cazadores me gustan vale dejémonos de tonterías esta sala es una nueva sala secreta que se ha encontrado en marte porque aún no tenemos ni idea pero vamos a investigar para que os hagáis una idea de dónde está esto está de camino hacia rasputín vale y supongo que al pasar por estos túneles ya sabéis dónde estamos vale en caso de que queráis investigarlo por vosotros mismos luego por ahí continuamos y vamos para rasputín entonces esta puerta se ha abierto de repente vale ahí podemos ver esa especie de trampilla que la verdad no sé qué hace aquí esta puerta vale debe ser de esto olvidar eso el caso lo más importante que hemos descubierto aquí primero a quien sea que ha abierto esta sala no le gustan los cazadores hay quien teoriza que quizás esto se refiera al nómada y antes de que lo preguntéis el si te deja entrar siendo cazador sí aparentemente los cazadores también pueden entrar en esta sala también hay aquí una especie de vaso de no sabemos qué es vale agua alcohol que más está luego esto sí es importante aunque antes de lo importante hot dog vale igual es un código igual simplemente le gusta el hot dog en fin luego tenemos esto y esto ha teorizado a la gente que quizás se es una referencia vale por cierto es una consola que no habíamos visto en otra parte vale es nueva y creen que es una referencia al nuevo distintivo de hechicero de esta temporada como veis tiene esta forma de v vale y no sé si se llega a ver código si me parece que es como que hay código hay gente que lo ha ampliado pero no logra identificar nada de lo que se lea ahí vale porque apenas se puede leer aquí sí quizás con esto se podría llegar a hacer algo con un francotirador voy a comprobarlo ahora el caso mientras voy sacando el sniper os comento creemos que esto va a tener que ver con algún tipo de easter egg o algo que ocurrirá a lo largo de la temporada vale quizás la nueva aventura de evacuación marte que os comenté en el vídeo anterior es bastante probable ahora que lo pienso la verdad como veis hay otra serie de códigos y demás en los que están trabajando la comunidad personalmente no creo que sea de estos códigos de los que vayamos a sacar algo creo que será más bien una sala relacionada con esa evacuación de marte más posiblemente luego tenemos esta consola de aquí con la que no podemos interactuar vale o sea he intentado de varias formas pero no vale como veis hay reinicio de sistema luego esto restore vendría a ser como ahora no viene la palabra exacta para traduciroslo y luego recuperación luego controles de recuperación enviar ID enviar en fin creo que no hay mucho más que podamos sacar de aquí por ahora vale no sé si esto quizás vale si son papeles quería asegurarme así que sí lo más importante hot dog esta vaina de aquí el que no le gustan los cazadores o quizás se refiera al nómada y demás no voy a teorizar más yo aquí pero me gustaría que me dejarais vuestros comentarios sobre qué opináis de esta sala y con qué creéis que tendrá que ver como os digo mi opinión es que probablemente tenga que ver con evacuación en marte luego si os vais a ver a anna bray veréis que sigue igual de guapa pero al margen de eso aquí tenemos todos los ojos poseídos que sigue observándonos vale así que hay 50 de estos ojos así es ya sabemos algo más sobre ellos además de que son creepy ojos de la oscuridad que parece que nos están espiando hay un triunfo que nos dice que destruyamos 50 de estos ojos que están distribuidos en las distintas destinaciones donde la oscuridad tiene mayor presencia básicamente en los planetas que van a ser destruidos creo principalmente entonces actualmente no podemos destruirlos vale de ningún modo y de hecho este como veis bueno no supongo que estará fuera no ha dicho aquí sí se puede disparar vale aparentemente tenéis que alejaros de ana pensé que no sé por qué no nos iba a dejar disparar aquí entonces no podemos dañarle ni con el nuevo arma vale ni con la nueva el nuevo lanzagranadas así que seguramente necesitemos uno de los otros dos nuevos exóticos elegidos del viajero que por cierto creemos que estará vinculado a las aventuras de evacuación de ello marte titán y nessus vale ya os ya entrar en más detalles más adelante vale tampoco vamos a profundizar en eso y también quizás se trata del fusil de rastro exótico vale que de hecho con el efecto de calcificación era me parece que se llama quizás tenga algo más de sentido que sea ese pero bueno de todos modos necesitaremos algo especial para destruirlo y ya os lo comentaré más adelante luego espero que no os hayáis encariñado mucho con el nuevo lanzagranadas exótico porque se va a ir pronto aparentemente no sólo hay un error en pc que hace que me parece que hace que el efecto no cause daño o que haya algún tipo de error me parece que en pvp principalmente en fin además de ese error que vendría a ser el más leve hay otro que hace que funda jefes y jefes de incursión muchísimo más rápido de lo esperado muchísimo más rápido de lo esperado entonces básicamente disfruta del arma porque muy pronto van a bloquear la me extraña que no lo hayan hecho todavía vale muy pronto van a bloquearla a aprovecharla y a ver espero que no tarde mucho en solucionar ese problema vale pero se espera que se bloquee y que en una o equis semanas terminen de solucionarlo y esté bien este arma luego ahora nos encontramos en today in destiny en esta web podréis ver todo lo que está por venir las próximas semanas en toda esta temporada respecto a items en eververso y bueno lo tendréis linkada abajo en la descripción si queréis verlo mejor vale pero en serio esto no falla esta es la de esta semana esto es lo que vendrá la próxima semana y demás y como no para seguir pasando por aquí por el canal pero aquí podéis echarle un vistazo y si por ejemplo queréis ahorrar para esto que personalmente lo quiero es solamente de hot un está muy guapo pues entonces mejor hacedlo ya vale así ya sabéis lo que está por venir lo que quería deciros además de esto para los que no supierais es que desde aquí podemos prever cuando llegará el nuevo exótico elegidos del viajero y es que si os fijáis la semana 9 que toma lugar creo que esto es el 4 de agosto si no me equivoco si me parece que es 4 de agosto pues el 4 de agosto llega el ornamento sand and sun es decir arena y sol para elegidos del viajero el arma exótica como os digo suponemos que este arma se obtendrá a través de las evacuaciones de río marte nesus y titán vale en esas aventuras exóticas tendría sentido si os acordáis elegidos del viajero la forma básica nos la dieron al básicamente escapar de la torre pues esto vendría a ser al evacuar los planetas vale y bueno ya sabéis que cuando salen en eververso suele ser la misma semana que se pueden obtener así que esperamos que se obtenga esta semana del 4 de agosto y al margen de eso ya pasamos por las ventajas y demás en otro vídeo ayer así que sean misazos no habéis visto y pasaos por aquí si os interesa prever qué otras cosillas irán apareciendo luego y esto ya es mi teoría quizás sea en la semana 5 del 7 de julio creo es creo que es esto si no me equivoco en la que podamos obtener el nuevo trace rifle exótico es la primera semana en la que aparece un clasificado y como veis es a cambio de 700 de plata que es lo que cuestan las armas exóticas en cuanto a plata vale 700 como veis luego una esparro vale 800 esto 800 una nave vale 800 a una carcasa vale 600 en un gesto vale 1000 básicamente las armas valen 700 y eso es lo que nos hace pensar que quizás esta también sea la semana en la que venga el trace rifle ya veremos y os informaré pero como otro pequeño dato ahora nos encontramos en la edg la base de datos y quiero destacar un par de muy interesantes temas primero protocolo de calamidad el emblema de leyenda como veis tiene que ver con rasputines a quien le relacionaríamos el protocolo fijaos el estado de alarma y lo que dice evento de final de temporada confirmado no sabemos si será algo rollo evento en vivo como el que tuvimos la temporada pasada espero que sí moló mucho y ahora que de hecho salió muy bien el evento para ser la primera vez que lo hacen en toda la historia así que es posible que veamos uno similar este fin de temporada que dé lugar a la próxima estaría genial viendo la destrucción de los planetas supongo y teniendo en cuenta que marte va a ser uno de los destruidos está interesante ver bueno pensar que será lo que ocurra no quiero teorizar ni hablar más allá de comentaros esto para que lo sepáis como detalle interesante pero me gustaría saber qué pensáis también y atentos a esto aquí tenemos el emblema de leyenda no aparecen vale está como clasificado digamos nada puede detenerme de un evento promocional del anillo de incursiones what the fuck quieren decir con esto nunca había oído hablar nada parecido a un anillo de incursiones sabemos que en año 4 además de una incursión que esperamos que venga con más de la luz vendrá también cámara de cristal ahí están esas dos incursiones pero también desaparecerá marte en eso básicamente las únicas incursiones que quedarán será jardín de la salvación a la de los renegados vale el último deseo también tendremos esa nueva de más allá de la luz cámara de cristal y quizás se refieren a eso con el anillo de incursiones o a una tercera en principio vamos a tener tres incursiones este este otoño por lo que nos comentaron así que ya veremos pero evento promocional del anillo de incursiones y que debería aparecer esta temporada me parece muy interesante ya os informaré y os mantendré atentos sobre cualquier cosilla respecto a esto pero me parecía muy interesante y seguro que os interesa saberlo desde ya en plan está interesante no voy a teorizar más venga a otra cosa luego lo que os comentaban respecto a la misión del fusil de rastreo exótico estamos bastante seguros de que vendrá de la misión misiva vale para empezar nos pedirá a visitar el reconfigurador prismático completar la misión interferencia como cada semana también recoger fragmentos de luz calcificada en las distintas destinaciones que serán destruidas lo cual es otro dato interesante y derrotar marionetas de sabazún en iu y titán y mira no voy a leer más eris cree que las pirámides no lo voy a leer leerlo vosotros si queréis no quiero spoilear digamos solo quería informaros sobre que ésta seguramente sea la aventura del fusil de rastreo por el efecto de calcificación que tiene por otros datos que no es que sólo nos hagan pensar sino que básicamente nos confirman para nosotros no es que sea confirmación pero estamos bastante seguros y sólo para que lo sepáis vale pero ya ya pasamos por los datos como no podéis pararlo y leerlo si queréis vale pero ahora no voy a alargar medio con estos temas que entre mencionar los varios interesantes y ahora hay más o sea antes de pasar a otros datos interesantes algo aún más oficial vale respecto a las subclases las nuevas subclases del cuarto nuevo elemento que llegará a este cuarto año de destinados con más allá de la luz nos han comentado que será una nueva subclase por completo con nuevas habilidades que llegará con más de la luz hemos visto en trailers que tendrán que ver con hielo aparentemente hemos visto al hechicero con una especie de vara de hielo congelada al cazador con un par de hachas creo que al cazador si no me equivoco de fondo estaréis viendo algunas imágenes en pantalla y tampoco voy a profundizar mucho en ella es decir podéis haceros una idea de lo que están haciendo pero habrá mucho más y es decir no os esperéis una subclase similar a las que tenemos actualmente en destinos sino más bien algo similar a lo que teníamos en destiny 1 y es que después de la gran revelación creo que era así doctor lupo se llama me parece lupo le hizo una entrevista a luke smith para responder más al detalle algunas de las cosas que habían revelado no y le preguntó acerca de las subclases a lo cual respondió que eran similares a las de destino 1 respecto a que tendrán esa forma de configurarlas vale habrá montones de cosas que se podrán configurar para adaptarla mejor igual no tiene tres ramas de subclases como las de destino 2 digamos que tiene una por así decirlo pero es que no no se puede no se puede comparar si recordáis las de destino 1 o si las buscáis rápidamente en google veréis que básicamente te permitían elegir entre cuatro opciones más o menos es decir 3 4 5 opciones en cada una de todas esas columnas que veis ahí lo cual es una configuración impresionante una personalización impresionante de las nuevas subclases tengo muchas ganas que probarla y al margen de eso también nos comentaron que obviamente se sienten muy nuevas será muy fácil adaptarlas a distintos modos de juego se sentirán muy bueno que encajan muy bien con el resto de subclases también y bueno por lo general todo a buenas palabras sobre ellas pero nada mucho más revelador que lo que os acabo de comentar así que cuando haya más detalles los compartiré pero por ahora eso es lo más importante que sé que muchos nos entrasteis de la entrevista después de la revelación y ahora vamos a pasar a un par de temas un poco spoiler vale y ni siquiera voy a leer el lore que he encontrado en la base de datos vale porque esto viene de la base de datos pero algo interesante y que seguramente tendrá que ver con ese evento que os he comentado antes de calamity protocol protocolo calamidad es que vamos van a evacuar marte o lógicamente y anna bray estará recogiendo todo lo que puedan de clovis bray de rasputin y demás y atentos una de las cosas de las que habla es sobre el cuerpo de rasputin bueno básicamente un exo un cuerpo exo cargado vale como que se lo lleva con él y muchos estamos bastante seguros de que tiene que ver con aquella primera idea original que tuvieron de meter a rasputin en un cuerpo exo por si no recordáis en la historia original rasputin tenía un cuerpo exo también el estratega no y teníamos de hecho que ir a rescatarlo la oscuridad bueno de hecho ya sabéis que europa también la estuvieron desarrollando desde incluso antes de destiny 1 no entonces no voy a irme por las ramas porque a veces pasa cuando sabes tantos datos así interesantes que quieres compartir y creo que hemos pasado por suficientes noticias en este vídeo vale otro dato interesante es que zabala le preguntó a a quien le está hablando el caso es que aparentemente el pollo de que hay capitán se llamaba si no recuerdo mal o coronel coronel se llamaba pues aparentemente ahora es el señor de las palomas así lo llaman aparentemente san 14 está con él está cuidando de él y aparentemente es como que se lleva bien con las palomas y las palomas lo siguen así que ahora es el señor de las palomas como último dato interesante y divertido de vida así que ya ha sido suficientes noticias y datos interesantes espero que os haya gustado el vídeo os haya sido de ayuda os haya parecido interesante decidme que opináis abajo en los comentarios echadle un vistazo a los vídeos de antes que seguro que hay alguno que aún no habéis tenido tiempo de ver así que aprovechad porque habrá aún más vale en fin espero que os haya gustado el vídeo espero que os haya sido de ayuda que te hagáis un muy buen día suscribíos si no lo estáis bendiciones decirle a vuestra madre que la queréis y nos vemos en el próximo vídeo adiós y Gracias por ver el video.